El previaje es la decisión del Estado de invertir en una política para promover una actividad económica. ¿Qué significa para la gente? Que el Estado le devuelve desde septiembre hasta el 17 de octubre el 50% de lo que gastan, hasta 100.000 pesos, para poder hacer turismo de fin de semana, para poder hacer turismo de montaña, para venir a Entre Ríos, a las Termas, obviamente, pero además para recorrer nuevos destinos, para seguir conociendo ese con qué tenemos los argentinos. Eso que tenemos y que muchas veces lo ignoramos. Vieron que todo el tiempo nos dicen que somos una sociedad fracasada, que somos un país de mierda, y cuando uno recorre los rincones de la Argentina y cuando uno ve el talento de quienes trabajan en el sector y cuando uno ve la capacidad de inversión y la creatividad para la inversión de nuestros empresarios y cuando uno ve la genialidad de llevar adelante una política pública en medio de la crisis y permitir que 7 millones de argentinos, 7 millones de argentinos y argentinas viajen por adentro del país, uno se da cuenta que tenemos con qué.